Hoy se presenta en Iruña un nuevo medio de comunicación. Con el nombre no os han estrujado mucho la cabeza, Iruina Ra NICE. Y como os podréis imaginar, detrás de todo esto está NICE.info, el portal digital de Gaia. ¿Competencia para Ocha o una oportunidad de colaboración? Hoy hemos venido precisamente a averiguar eso. Y para averiguarlo hemos redoblado el esfuerzo y por eso estamos hoy aquí, Pitu y yo, dispuestas a dar guerra. Y hablando de dar guerra, aquí tenemos a Peyo Guerra. ¿Iruindarra nace para dar guerra o para hacer la paz? Hombre, yo por un lado me apetece que dé guerra, porque al fin de cuentas tengo que hacer o no el apellido. Lo que se trata es que esté ahí muy activo y que la gente le guste y tal. Pero de una manera muy pacífica también. Vamos a buscar los dos aspectos. ¿Y qué puede aportar Iruindarra a este nuevo ciclo político? Bueno, básicamente el ofrecer esas informaciones que al final, pues en NICE, que tiene la ventaja de ser un medio que cabe en muchas cosas, pero la información local iba entrando pero con cuentagotas. Y se trata de que, joder, que tenga una repercusión todo lo que estamos viviendo. Bueno, aquí tenemos a Aritz, sin chusta, a Racha al León. Aritz. Racha al León. Bueno, ya veo que estás con el vinillo. A una de cien vistas. Bueno, una fiesta muy movidita, con mucho ritmo. No me quiero ni imaginar cómo debe ser trabajar en esa redacción de NICE con esta marcha que lleváis. Sí, vamos, una fiesta terrible. Es como Google, ¿no? Que hay colchonetas y eso, para que nos divirtamos. Nos para todos gastos pagados. Es una gozada. ¿Y qué vamos a encontrar en Iruindarra que no tengamos ya en Aucha? Buena pregunta. Pues poco de sensatez, cordura, gente seria. Yo espero que nos encontremos muchas cosas por el camino, pero ¿qué es exactamente? No sé, mañana te digo, cuando encuentre algo. Bueno, lo que sabemos es que hay un Iruindarra al que no le hace ni puta gracia, no le hacéis ni puta gracia. Un tal señor Inda. ¿Dara es Zeta, entonces? Sí, pues su madre juega a la brisca con mujeres de la izquierda a Berchale, o sea que tanto no será, me consta. Estudiamos juntos en el Opus Dei los dos, pasa que no coincidimos, él es mucho mayor que yo. Bueno, aitor, gaur, aitorri gara, pizkabak jakiteleko, haber, hau den, kompetentzia edo kolaborazioarako aukera berri bat. Komunikabien arte. Kolaborazioarako aukera berri bat. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Y aquí tenemos a Iñaki Soto, director de este medio de comunicación de masas. Arracha el león. Arracha el león. Vamos a llamarle chiringuito. Bueno, un chiringuito creado desde Donostia para contarles a los de Bilbo qué está pasando en Iruña o la estamos liando. No, es al revés. Ah, explícanos. O sea, si miras al staff de Gara, tienes a Ramón Soda, a Beñaz Zaldúa y a mí de director. En realidad esto es una misión de navarros enviados allá para la conquista. Los navarros siempre están misioneros. Sí, eso es. Tenemos una tradición. Y en tiempos de crisis, ¿cómo se consigue hacer periodismo independiente y comprometido? Y profesional, que es lo difícil. Sí, sí. Pues teniendo una comunidad. O sea, una comunidad que considere que en el vértice en el que está el periodismo y la política, desde abajo es necesario tener medios que cuenten lo que los otros medios no cuentan. Y con mucho trabajo, mucho esfuerzo y con buena gente. ¿Y en esa comunidad está Ocha? También, por supuesto. Estáis invitados. Sí, sí, sí. Y colaborando. O sea, si algo demuestra esta crisis es que solos no vamos a poder. Y el cambio demuestra también que solo nadie puede. O sea, es decir, no había una fórmula en la que solo con uno se pudiese dar el cambio. Con lo cual, en los medios también necesitaremos la ayuda de muchos. Y muchas. Arracha al León. Bueno, aquí tenemos a dos veteranos del Ayuntamiento de Iruña. Somos de los más jóvenes. Tendréis historias, ¿no? De aquellos años. Hombre, algunas hemos contado, pero no son muy repetibles, ¿eh? O sea, nos las guardaremos, ¿eh? Yo creo que este nuevo medio de comunicación, yo creo que lo han abierto precisamente para eso. Para que se cuenten esas historias del pasado, pero también mirando para el futuro. Ya, pero... Porque Iruña mira para el futuro también. Hombre, claro, hombre, claro. Ahora mismo estábamos comentando, voy a decir una cosa, de cuando en Pamplona empezamos a discutir sobre incinerar o no incinerar a los muertos. Cuando yo entré de concejal, en 1979, algunos no habíais nacido, pues no había aquí incineradora. La pusieron en Zaragoza, luego en Vitoria y se planteó el debate en Pamplona. Y un concejal de UPN, del que no diremos el nombre, pero que los dos lo conocemos, decía, eso sería un lujo asiático. Y el pobre ahora está incinerado. Pero era una maja persona. Hay que hablar bien también a veces de los adversarios políticos y reconocer que fuera del salón de plenos y cuando ya no les toca votar, son gente maja y hasta cuentan bien los chistes que era este caso. Yo siempre digo que el salón de plenos es un escenario. Es un escenario donde la política se teatraliza y donde lo que tratas es de generar, a través de la dialética, un combate político para preservar tu posición, tratar de convencer de lo que tú haces, de lo que tú propones, de tu acción de gobierno en este caso y los demás hacen lo propio. Y a veces el tono sube hasta el punto de que hay ciertas confrontaciones con calor. Pero luego es verdad que luego hay un trato personal habitual y que además pasan como mínimo cuatro años de relación en las que efectivamente se pasan buenos ratos, se pasan malos, se comparten todos. Y yo creo que perder el componente personal de quienes hacemos, en este caso, que hacemos cargos de responsabilidad como en otras cuestiones, no sería bueno tampoco ni siquiera para nuestros propios proyectos políticos, cuando los defendemos. ¡Hombre! ¡Patricia Naranjo! ¡Sobreviviré! Naranjo no, perales, hostia. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos otra... Acabamos de estar con los veteranos y aquí estamos... Las jóvenes. Las jóvenes. Patricia, aquí un nuevo medio de comunicación para contar todo lo que hacéis en el ayuntamiento. Esto es una lupa muy grande, ¿eh? Otra lupa sobre vosotros. Bueno, no, algo positivo, ¿no? Así lo vemos. Es que eso es lo que queremos, ¿no? Que haya medios de comunicación objetivos y que cuenten de verdad lo que pasa en la calle y lo que quiere escuchar la gente de la calle. ¿Tú crees que era necesario un nuevo medio de comunicación así a nivel local? Mira, cualquier medio que irrumpa a nivel local, que dé más pluralidad a la información, bienvenido sea. Porque yo creo que, bueno, hemos vivido y vivimos momentos de mucha manipulación informativa, porque somos una comunidad, yo creo, la Navarra, muy plural, pues medios plurales. Que todo el mundo se sienta, todas las personas, pues completas en la información y además cómodas, ¿no? Yo voy además a muchas fuentes de información. Bienvenida sea otra, como a OCHAC, bienvenida seáis. Hemos podido comprobar que la colaboración es posible y necesaria. Onguietorri, Iruindarra Night. Desde Iruña a Ocha.info. Un medio Iruindarra y del más allá. Onguietorri, Iruindarra y del más allá.